Bienvenidos chicos, ya estamos aquí en el capítulo 5 de Crónicas de Guerra Crónicas de Guerra, capítulo 5, rumbo al sur, Isa Nos dispusimos a ir al sur, sin saber que nos esperaba allá Buscamos un carro viable, que no hiciera ruido, que fuera rápido y silencioso Neo Jack dice, y a todo esto, ¿cómo te llamas? Carlos, ¿y tú cuál es tu nombre? Mi nombre es Neo Jack Carlos, entonces Neo Jack, ¿qué haremos? Neo Jack, necesitamos un carro, así que hay que buscar uno Carlos, eso no será difícil, hay muchos en el supermercado Neo Jack, cierto, pero necesitamos un carro rápido y silencioso ¿En el mercado? Neo Jack, ¿no te parece extraño que no hayamos visto a ningún soldado? Carlos, es verdad, pero debe de ser suerte, supongo amigo Neo Jack, pero eso no pinta buena idea, o buena espina Hay que buscar un lugar alto y observar Carlos, ¿observar? ¿Observar qué? Neo Jack, cualquier trampa caiga por allá, o por ahí Debemos ser precavidos Carlos Carlos, ¿qué tal ese edificio de al lado del estacionamiento del supermercado? No Jack, me parece bien, vamos ahí, con mucho cuidado ¿Ya en el edificio? Subimos en el edificio hasta el tejado Esperando Para nuestra sorpresa al ver a todas las mujeres reunidas en el estacionamiento del estacionamiento Al lado de cada automóvil Me desesperé Tomé los binoculares del soldado y busqué el camión 47 Neo Jack, la he encontrado Ahí está, el camión 47 Pero, ¿dónde está? No la veo Carlos Tal vez se equivocaron de número Neo Jack ¡No! ¡Espera! ¡La veo! ¡Está ahí! Toma, busca a tu mujer y a tu hija Carlos Sí, ¿dónde está? ¿Dónde? ¡Ahí está mi hija, Alison! También está mi mujer, María Neo Jack Las hemos encontrado ¡Siguen vivas! Pero ahora también las volveremos a perder ¿Carlos? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos por ellas! Neo Jack ¿Qué más quisiera? Pero ellos son más que nosotros Solo somos dos Carlos ¿Entonces? ¿Qué propones? ¿Perderlas otra vez? Neo Jack Sí Pero por poco tiempo Hay que buscar a todos los sobrevivientes Y buscar más armas Iremos por ellas Pero con todo el apoyo que tengamos Para tener una oportunidad Carlos Las encontraremos, mis amores Neo Jack Moriré en el intento Ciclas T-S-Y-S Ya es hora Vámonos Afuera del edificio Carlos ¡Mira! ¡Un convoy! Veamos qué hay dentro Abrimos la puerta del convoy Mirando sorprendidos Era un cargamento de armas Cartuchos y más Ya solo faltan los soldados Y esta pequeña resistencia no será Carlos ¡Vámonos! Neo Jack ¿Tienes las llaves? Volveremos por ellas Carlos ¿A dónde vamos? Neo Jack A buscar sobrevivientes Entre las rocas Vamos al inicio A la plaza Carlos ¿Pero ahí todos? Neo Jack Sí Pero habrá alguien más Aparte de nosotros Así que como te encontré a ti Así como los niños Habrá más como nosotros Carlos Entonces A la plaza Camino a la plaza Entre las calles Corpos mutilados Quemados Paredes manchadas de sangre De cientos de inocentes Madres Padres Hijos Muertos sin piedad Mi rostro no podía expresar El dolor Rabia que sentía Carlos notó que mi alma Estaba sufriendo Pero también se dio cuenta Que en ella una llama Por luchar Ardía Más que nada En la plaza Nos sorprendimos al ver Que en la plaza Ya había varios sobrevivientes Haciendo lo que nosotros Queríamos hacer Pero les faltaba un líder Y armas Perdón No Jack Ellos Dieron el primer golpe Pero ya es tiempo Que nosotros Demos el último Yo les ofrezco La oportunidad De retribución Sé que no saben Usar un arma Pero nosotros Tenemos algo Que ellos no tienen Esperanza Libertad Un motivo Por el cual luchar Luchen conmigo Y les prometo Que al final De esta guerra Triunfaremos A partir de hoy Nosotros Somos el inicio De la resistencia ¿Quién Está conmigo? Pude ver En sus caras Miedo Pero uno por uno Se fueron uniendo Acercando a mí Tomaron un arma Se prepararon Para morir Pero morirían Libres Por una razón Por un bien Común Carlos Les has prometido La victoria ¿Por qué Estás tan seguro? Neo Jack Una guerra No solo se gana Con armas O soldados También se necesita Motivación Claro que morirán La mayoría De ellos Y tal vez yo Y tú también Pero siempre Habrá una esperanza Y las palabras Correctas Se digan Ellos lucharán Sin importar Si mueren O no Una voz Tercero ¿A dónde iremos? ¿O qué haremos Ahora? Neo Jack Hay que buscar Un lugar seguro Primero Así que andando Carlos ¿A dónde? Neo Jack A las cloacas Donde te encontré Aquel día Carlos Cierto En aquel entonces Me pareció segura Posiblemente Haya más gente Que se nos una Ese es el plan Reclutar A todo aquel Que quiera pelear Luchar Por un mañana Reclutaremos A todos los que Encontremos En el camino Tenemos que encontrar Más autos Comida Un lugar seguro Armas Pero primero Buscaremos El lugar seguro Y después Organizaremos Una búsqueda De recursos Todos suban A bordo Nos vamos Carlos ¿A dónde vas? ¿Por qué bajas Del carro? Neo Jack Llévalos A las cloacas Después que veas Que es un lugar seguro Organiza la búsqueda De alimentos Y autos Yo me adelantaré Para ver En qué están haciendo Y a dónde Las llevan Si no sabes De mí En tres días Camina Del lugar Busca otro ¿Entendiste? No me esperes Más de tres días Ahora váyanse Y no olvides Es al sur Carlos Suerte amigo Neo Jack Suerte también Y ahora váyanse Y no usen las armas A menos que sea necesario Carlos Como ordenes General Neo Jack Neo Jack General Suena bien Ya váyanse Ví el carro marchándose Dejándome Completamente solo Solo con un arma Un rifle Unos binoculares Y una cantimplora Y una cantimplora No sabía a dónde ir O dónde comenzar Pero tenía un objetivo Reclutar gente Buscar una manera De recuperarlas Y estar con ellas Así que Me marché Hacia el sur Te regreso en la plaza Me puse Me puse a buscar El cuerpo del joven Estaba con ella Pero al encontrarlo Busqué algo Que me diera Una razón Por la cual Él supiera De la isa ¿Por qué? Pude notar Que sabía Que era No me pregunto Solo Solo lo sabía Pero No encontré Ninguna identificación No sabía Quién era Y qué hacía Con ella Las preguntas Nacieron Las dudas Se hicieron notar De qué va Todo esto No entiendo Parece como Si esto Si esto Hubiera Iniciado hoy Pero destruyeron Todo Todo como si tuvieran Meses de planeación Crónicas De guerra Capítulo 5 Rumbo Al sur Isa Yo soy Neoyak Y eso fue La y Neoyak Crónicas de guerra Los espero En el próximo Capítulo Crónicas de guerra Capítulo Sixten Seis Titulado Atrapado Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima